Hoy hablaremos de la ecografía urológica. ¿Qué es ecografía urológica? La ecografía urológica es una evaluación anatómica estructural mediante un ultrasonido que permite hacer un estudio de estructuras de extracto urinario como los riñones, ureteres, uretra y vejiga y así como las enfermedades que pueden hallarse en dichos órganos. En los hombres también se estudia la próstata y los cambios que ésta puede sufrir. ¿En qué consiste? La ecografía urológica se realiza igual que una ecografía abdominal o torácica. El paciente se tumbará en una camilla normalmente con el abdomen y el bajo vientre descubierto. El médico aplicará un gel especial conductor e irá pasando por encima del transductor para ir analizando la zona. Las imágenes se irán viendo en un monitor. A veces será necesario que el paciente se coloque del lado para que se vean mejor algunos órganos. ¿Por qué se realiza? El médico de cabecera, el médico internista, el urológico o el ginecólogo pueden hacer una historia clínica y una exploración clínica específica pero para empezar el estudio del problema que tenga el paciente la ecografía urológica suele ser la prueba de elección en muchas patologías del aparato urinario. Preparación para la ecografía urológica No es necesaria ninguna preparación específica. Así no será requisito estar en ayunas pero sí que la vejiga esté llena. De manera que se deberá beber mucha agua antes de la prueba y no ir a orinar. Hay que beber abundante agua desde al menos dos horas antes de la ecografía. El hecho de que la vejiga esté llena facilita la visualización de las paredes y de los órganos colindantes como los ovarios, el útero o la próstata en el caso de los barboles. No se recomienda emplear cremas ni pomadas en la zona antes de la prueba ya que la prueba de imagen puede verse distorsionada. ¿Qué se siente durante el examen? El paciente no notará ninguna especie de dolor durante el estudio. Además es una prueba muy corta que normalmente no dura más de 15 minutos. Puede alargarse más en el caso de ser una ecografía con ecodócter. Color 3D, 4D o sonocitos de la piel. Significado de resultados anormales. La ecografía urológica es muy importante ya que puede determinar enfermedades y ayudar a controlarlas. Tales como patología e infecciones de los riñones, tales como la piel o nefritis, tumores y quistes en los riñones. Controlar trasplantes del riñón y detectar posibles rechazos, cólicos nefríticos que se producen por la existencia de piedras en el riñón o en el uretero. La ecografía permitirá al especialista ver exactamente dónde están los cálculos y si los hay. Y si está produciendo complicaciones o no obstrucción, como que la orina no pasa del riñón a la vejiga. Porque un cálculo tapona su paso en la uretra, hematuria o sangre en la orina. Cuyas causas y ubicación pueden averiguarse como la ecografía. Malformaciones congénitas, tales como la ausencia de algún órgano, duplicidad o malposición. Detectar alteraciones en la vejiga, tales como tumores o bien hacer un control posoperatorio. Estenosis o estrechez en las arterias renales como consecuencia de los pacientes que tienen hipertensión arterial. Anomalías congénitas, estudio de reflujo vesicureteral, causa de infecciones en la orina recurriente en niños. En caso, un contraste ecográfico o ecosonocistografía pueda ser indicado para estudio de próstata. Midiendo su volumen y valoración de otros problemas como tumores o infecciones. Pero también para la hiperplasia prostática venina, divertículos a la vesícula, traumatismo y la evaluación de residuos postmisiones. También podemos observar y hacerle una evaluación a las vesículas similares. Todo esto engloba una ecografía urológica. Nosotros somos el grupo AP Medical Center y estamos para servirle.